Soy una canción desesperada Oje enloquecida en el turbión Por tu amor mi fe desorientada Se hundió destrozando mi corazón Dentro de mí misma me he perdido Ciega de llorar una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo Que enciende castigos Y enseña a llorar Yo pregunto ¿Por qué? Si porque me enseñaron a amar Si al amar te matabas mi amor Por la atroz de dar todo o por nada Y al fin de un adiós despertar Oh llorando ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca Que un hombre da todo Dando su amor ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada Que grita su dolor ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo Que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto ¿Por qué? Si porque me enseñaron a amar Si al amar te matabas mi amor Por la atroz de dar todo o por nada Y al fin de un adiós despertar Oh llorando Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición